El Ministerio de Defensa de Rusia anuncia su retirada en la península ucraniana de Crimea. Las unidades concluyeron los ejercicios militares y regresan a sus cuarteles permanentes. Este tren con armamento pesado ya ha cruzado el puente que une Crimea con Rusia continental. Defensa ha anunciado el comienzo del retorno a sus cuarteles permanentes de algunas de las unidades limítrofes con Ucrania. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Rusia continúan actividades para la preparación de las tropas. El anunciado comienzo del retorno de las tropas rusas a sus cuarteles ha sido interpretado en Occidente como una buena señal para la desescalada de las tensiones. Ucrania, por su parte, se muestra escéptica y sus autoridades han manifestado que hasta que no lo vean con sus propios ojos no se creerán la retirada de las unidades hitares rusas. Rusia ha llegado a concentrar más de 100.000 efectivos en la frontera de Ucrania.